y el día de hoy vamos a estar realizando nuestras conexiones del circuito de freno aquí ya tenemos previamente instalados nuestros dos bombillos de stop y hemos hecho la réplica de un pedal de freno junto con su contactor de freno este contactor de freno como lo pueden observar en la imagen es el encargado de cuando nosotros presionamos el pedal simplemente switchar o conectar o dar paso de energía hacia nuestros bombillos de stop tanto al tercer stop como a los dos clásicos que van en los faros de stop su funcionamiento es similar a los pulsadores que nosotros convencionalmente conocemos pero este funciona en sentido inverso que quiere decir eso que cuando nosotros presionamos el pedal lo que hacemos es dejar de presionar ese interruptor y de esta manera es simplemente le da paso de corriente a las luces quiere decir esto que este tipo de interruptor es un interruptor normalmente cerrado que sólo hará contacto cuando lo dejemos de pulsar acá podemos ver un poco más de cerca nuestra réplica de el pedal de freno con su contactor pues cuando presionamos el pedal vemos como simplemente dejamos de pulsar ese botón no pues el pedal deja de hacer presión sobre el botón y de esta manera es como le permite el switcheo o la conexión entre estas dos terminales una entrada y una de salida bien sea nuestros bombillos o a un pequeño rele de paso para armar nuestro circuito lo primero que vamos a hacer es sacar una terminal desde la caja de fusibles tratemos por acá hasta nuestro interruptor eso va a ser lo primero que vamos a hacer ya teniendo conectada la terminal de entrada de corriente desde la caja de fusibles hasta nuestro contactor de pedal del freno lo próximo que vamos a hacer entonces es colocar un cable que vaya desde la terminal de salida con positivo y una nuestros dos bombillos o los alimente con positivo recuerden que nuestros bombillos ya tienen la masa que es toda la placa metálica que está en nuestra mesa o en nuestra maqueta ya hemos terminado de conectar entonces nuestro interruptor o nuestro contactor del pedal del freno hemos realizado nuestro tosio en palme no lo vamos a necesitar todavía vamos a colocar un fusible simplemente para probar nuestro circuito verificar que funcione cuando yo presione el pedal deberían encender entonces las luces de stop y como ustedes ven tiene un pequeño juego libre eso lo tienen todos los pedales no siempre apenas presionamos el peal un poquito ya se van a encender las luces igual este juego o esta pequeña julgura se puede graduar todos estos contactores como lo vemos en la imagen tiene un trato entonces si de pronto les pasa que su vehículo usted ya comprobaron las luces o los bombillos están en buen estado no están fundidos el cableado de la misma manera y lo que nos quedaría por comprobar sería ese contactor que hay que hacer primero verificar que esté bien calibrado cómo se hace esa verificación simplemente se verifica que cuando se presiona el pedal el botón o ese pulsador o ese punto de contacto que nosotros vemos entre el pedal o entre el cuerpo del pedal y nuestro contactor que de completamente libre que no vaya a quedar presionado todo esto pues nos quedaría simplemente verificar retirándolo quitando las dos contratuercas retirándolo y verificando con un multímetro que al estar completamente libre hay continuidad y que cuando lo presionamos deja de haber continuidad o paso de corriente en este punto lo único que nos resta por hacer es simplemente encintar y comprobar que nuestro circuito quedó funcionando aquí ya tenemos entonces encintado nuestras reuniones o nuestros empalmes hemos protegido aquí con termo encogible la conexión que hicimos sobre nuestro contactor del pedal y cuando verificamos presionamos pedal y encienden los dos bombillos de stop correr esto para que se vea mejor y en todo el recorrido no se deben apagar los bombillos cuando lo soltamos completamente y él llega a tope superior ahí en ese punto se deben estar apagando los bombillos quizá desde esta lista se puede apreciar un poco mejor cómo funciona o cómo actúa nuestro contactor del pedal cuando bajamos de presionar el botón hace contacto este interruptor o este contactor y al soltarlo la misma palanca o el mismo pedal vuelve y presiona nuevamente hacia arriba el botón y en ese punto hace el corte de energía bueno amigos esto sería todo por este vídeo espero les haya gustado espero hayan aprendido nos veremos en el próximo video no 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 Gracias por ver el video.